Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos a todes. Aquí estamos con la cuarta clase de este seminario. Estamos en compañía del doctor Agustín Nieto, doctor en historia. Es investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también es integrante del Observatorio de Problemáticas Pesqueras. Él nos va a hablar sobre la conflictividad laboral en los trabajadores vinculados a la pesca y, bueno, como sabemos, la sobreexplotación pesquera, la desregulación, también trae aparejado una desregulación laboral, el trabajo no registrado. Como yo había comentado en la primer clase, cuando se otorgaron las cuotas individuales transferibles, nunca se negoció una mejora para los trabajadores. Siempre las mejoras son en el campo empresarial y en la parte laboral queda el trabajo no registrado. Así que, bueno, de esto nos va a hablar Agustín. Así que, bueno, te doy la palabra, Agustín. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer el espacio brindado por Elena y a través de Elena por el Instituto de la CTA. Para mí es un honor poder traer y difundir y dar a conocer resultados de investigación de muchos años y de mucha gente. Estoy yo, pero en realidad es un grupo de investigación conformado por varios y varias integrantes del GESMAR y también del observatorio que nombró Elena, que es el Observatorio de Problemáticas Miquelas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, una universidad pública. Así que, insisto, para mí es un placer estar acá y poder compartir con ustedes lo que es el resultado de años de reflexión e investigación. La idea, como es una presentación, una charla relativamente breve, y está bien que así sea, voy a puntualizar en algunas cuestiones y, en todo caso, si en algún momento hay alguna duda sobre algo en el aula virtual, en su debido momento me harán llegar las dudas o cuestiones a profundizar. En principio, yo pensé un tratamiento vinculado a mi formación disciplinar, no hacer una presentación ni una contextualización histórica de la conflictividad y, finalmente, ver cómo se está dando la conflictividad actualmente. En principio, y vinculado a lo que planteó Elena en torno a la precarización laboral, es una característica que se vuelve muy presente a partir de la era del 90 y lo que se conoce como una hegemonía casi absoluta del neoliberalismo en la región y en la Argentina en particular, y eso afectó fuertemente a la pesca y a los trabajadores y trabajadoras del ámbito pesquero. Quizás una aclaración más que tengo que hacer es que yo me voy a centrar en la pesca marítima y, en particular, en los trabajadores y trabajadoras de la industria en tierra, de quienes se conocen como fileteros y fileteras, aunque también está la conserva, el salado, el aceite. Pero bueno, son las industrias en tierra que elaboran y procesan los desembarques pesqueros que se hacen en el mar. Entonces, el ámbito pesquero implica varios trabajos y varios oficios, entre ellos el de marinero o marinera y, obviamente, constructores navales, constructoras navales, etc. En este caso nos vamos a concentrar en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras de procesamiento de pescado, porque es mi expertise principal y la que implicó varios años de investigación. Y en ese sentido, en torno a esto que decía de cómo impactó, cómo impactaron las políticas neoliberales en la región y, en particularmente, en Argentina y, puntualmente, en la pesca, hacer la salvedad, insisto en esto de lo histórico, de que si bien fue algo novedoso en términos de escala y en términos de regresión en los derechos laborales, producto de años de luchas obreras que lograban afianzar y consolidar esos derechos, que desde entonces y hasta esta parte se ven limitados o recortados, el inicio de la historia del movimiento obrero en general y del movimiento obrero particularmente de la pesca está jalonada por condiciones de precarización laboral, que en ese momento quizás no se llamaban con esas mismas palabras, pero tenía que ver con un trabajo que no estaba registrado, con trabajo y horarios extendidos de explotación laboral y el origen del movimiento obrero del pescado tuvo su epicentro en Mar del Plata en la década del 40 y eso implica también tener en cuenta lo que significaba la pesca en Argentina en aquel entonces. Hasta bien entrado en los años 30, la industria pesquera era incipiente y se empezó a consolidar a partir de dos eventos importantes. Primero, la crisis del 29, el crack del 29 y la crisis del 30, lo que implicó en términos de una reorganización a nivel planetaria de las economías nacionales y en lo que se conoce como mercado internismo, un refugio en el mercado interno. Eso afectó a la pesca en el sentido de que Argentina era importador de productos conserveros, principalmente de España. España a su vez vivió una guerra civil entre 1936 y 1939 que significó destinar la producción que antes exportaba a las trincheras tanto de un lado como del otro, del lado republicano como el posteriormente conocido como franquista. Entonces eso afianzó un desarrollo relativamente espontáneo de la sustitución de importaciones en el ámbito pesquero y eso genera una contratación mayor de trabajadores y trabajadoras, principalmente trabajadoras, porque en la conserva un 80-90% de la fuerza laboral es femenina y eso sí son condiciones de precarización absoluta. No había organización sindical, como era una actividad nueva obviamente no había experiencia de lucha ni de organización y eso se fue forjando cotidianamente en los lugares de trabajo desde fines del año 30 hasta principios del año 40 cuando en 1942 se funda el primer sindicato que perdura en el tiempo no porque haya sido el primero como intento de organización sino el primero que logra consolidarse porque logra ganar una huelga iniciada para consolidar el derecho a organizarse, el derecho a tener un sindicato y también para reivindicar mejoras laborales y salariales pero principalmente para poder reconocer que la patronal y el Estado reconozca a la organización sindical. Ese es el primer jalón en la lucha contra la precarización laboral. Uno de los ítems más importantes y también me interesa destacarlo porque hoy está totalmente instalado que es el trabajo a destajo. En ese momento el trabajo era destajo y la principal reivindicación junto con el reconocimiento de la organización sindical con el pedido de no represalias para contra quienes habían adherido a la huelga estaba junto a esas reivindicaciones organizacionales la abolición del trabajo a destajo. Era una postura irreductible del movimiento obrero en ese momento la lucha contra el trabajo a destajo porque se consideraba una forma salarial de autoexplotación. Entonces esa lucha se ganó los pliegos de condiciones que en ese momento se llamaban así y que hoy son conocidos como convenios colectivos de trabajo tenía entre sus puntos más importantes esta abolición del trabajo a destajo. Y cuando vemos el convenio del 75 o convenios previos pero el convenio del 75 que es el que hoy los trabajadores bien reivindican porque lo que significa en términos de condiciones laborales contra la precarización que es lo que predomina en el sector obviamente es muy ventajoso pero es un convenio que hace todo lo contrario que es que avala el trabajo a destajo. Establece cuánto hay que pagar por kilo de filet de determinadas especies. Entonces en ese sentido uno ve como el proceso productivo va organizando también las demandas y las condiciones de trabajo de centenares y miles de trabajadores y trabajadoras. Eso también se explica por un cambio en la industria. La industria principalmente conservera predominó entre los 30 y los 60 y a partir de mediados de los 60 predominó en la industria fresquera lo que se conoce como la industria filetera. Entonces eso también generó un cambio de trabajadores porque no eran los mismos trabajadores no eran las mismas trabajadoras era un cambio generacional en general los fileteros y las fileteras eran nuevos trabajadores y nuevas trabajadoras una nueva generación de trabajadores que hicieron también su experiencia y también nacieron precarizados. O sea en la década del 60 los primeros juicios laborales que se conocen en el sector tenían que ver con este reconocimiento en la relación laboral. Entonces en ese sentido no solamente la conserva nació y la industria así nació precarizada sino que la subrama del fresco también en sus primeros momentos fue una subrama completamente precarizada. Y eso dio lugar a nuevas organizaciones en los lugares de trabajo y a una condensación de experiencia que del 65 que fue la primera gran huelga de fileteros y fileteras se fue consolidando hasta llegar 10 años después a lograr la reivindicación del convenio del 75 que lamentablemente al año siguiente se vio disminuido por lo que todos y todas conocemos que es el último golpe cívico-militar que surgió en nuestro país y particularmente en la clase obrera. Entonces uno si tiene que o una si tiene que identificar hitos en este proceso de luchas que fueron marcando y jalonando la formación de esta fracción de la clase obrera argentina puede encontrar en 1942 como todas fechas insisto son fechas que condensan procesos de mucha más larga duración 1942 es un momento clave es el momento en el que se consolida y se crea el SOIP que conocieron como el Sindicato Obrero del Lucho del Pescado no siempre tuvo el mismo nombre fue variando a lo largo del tiempo y no siempre representó a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras porque hubo disputas y disputas intersindicales pero finalmente fue el sindicato que se consolidó a lo largo de todas estas décadas 1942 es el momento en que se funda este sindicato a partir de una huelga sectorial y sobre todo por vencer esos trabajadores y esos trabajadores logramos vencer en una huelga general que implicó a toda la ciudad la imposición de esas condiciones a la patronal pesquera se logró por la solidaridad de todos y todas las otras trabajadoras de la ciudad de Mar del Plata que se aunaron en una huelga general que logró imponer y quebrar la intransigencia patronal de la pesca otra fecha importante que ya la mencioné es 1965 ¿por qué? porque es el momento fundacional de otro sector de los trabajadores y trabajadoras que es el del fresco si en 1942 fue el origen de la organización sindical en términos genéricos para la rama de la pesca estaba atada a una experiencia particular de explotación y de trabajo que es la de la conserva en 1965 lo que ocurrió es que estas nuevas generaciones que habían empezado a trabajar a partir de mediados fines de la década del 50 en un nuevo rubro que se va a ir consolidando a partir de la demanda internacional a diferencia de lo que pasaba con la conserva que era una forma de sustitución de importaciones porque en 1942 no solamente fue el año de consolidación de creación y consolidación de la organización sindical sino que también fue el año que por primera vez Argentina no importó ninguna lata de conserva de pescado logró abastecer todo su mercado interno con conservas nacionales lo que pasa con el fresco es todo lo contrario el fresco nace y se consolida orientado al mercado externo y a medida que ese mercado externo encuentra en la pesca argentina un abastellador de ese producto se va consolidando esta subrame y es ahí donde los trabajadores y trabajadoras que habían empezado a hacer sus primeras experiencias laborales hacia mediados fines del 50 logran consolidar esa experiencia laboral hacia mediados de la década del 60 también pasa como en el 75 en el 66 hay un golpe un golpe también muy duro para contra la clase obrera que es el golpe conocido como la revolución argentina que es el golpe encabezado por Onganía y que significó una búsqueda de entre comillas racionalización de la economía argentina que era una forma de garantizar una mayor tasa de explotación y de ganancia para las empresas y entre los rubros que figuraban como importantes estaban los ferrocarriles los ingenios azucarinos y los puertos y entre los puertos obviamente los puertos mercantiles pero también los puertos pesqueros entonces en ese sentido fue intervino el gobierno de Onganía firmado por Onganía intervino el sindicato obrero en la industria del pescado en 1966 entonces ese proceso se vio interrumpido momentáneamente y resurge hacia finales de la década del 60 y principios de la década del 70 con procesos de luchas muy muy significativos y que van consolidando esa identidad esa nueva identidad obrera en la industria del pescado que tiene que ver con el filet y el fresco y ahí es donde llegamos a un tercer momento un tercerito del proceso de lucha que es 1975 y que hoy se sigue reivindicando porque es la fecha que rememora el último convenio colectivo de trabajo que es el vigente que si bien y eso ya nos trasladamos a hoy día si bien sigue vigente si bien sigue siendo reivindicado cada vez representa a menos trabajadores y trabajadoras porque justamente fue avanzando no solamente la precarización y el trabajo en negro sino los convenios PYME que son una forma solapada de contratación laboral por las grandes empresas que no son PYME pero que tienen estos convenios como forma más flexibilizada de contratar trabajadores y trabajadoras fue ganando terreno ese convenio PYME fueron ganando terreno en los últimos años las tercerizaciones de contratación a partir de Manpower y otras contratistas que tercerizan absolutamente la relación laboral y obviamente las cooperativas fraudulentas que existen desde la década de 60 otra vez insisto que los primeros juicios laborales que son de la década de 60 aparece esta forma que se consolida en los 90 pero que ya nació con la propia subrata entonces 1975 se vuelve un tercerito en este proceso de lucha y después tenemos dos fechas más mucho más cercanas y que probablemente hayamos vivido quienes somos de la ciudad o estamos vinculados a la actividad que tiene que ver con cómo impactó cómo impactaron estas políticas que yo nombré al principio estas políticas neoliberales en la pesca y esas dos fechas son el año 2000 y el año 2007 en el año 2000 lo que se expresa en las calles es el descontento y la bronca que habían acumulado durante años todos los trabajadores y trabajadoras que estaban en cooperativas fraudulentas y en cuevas directamente de trabajo en negro que no se sentían ni estaban efectivamente representados por el PSOE el sindicato de la industria del pescado que se fundó en 1942 estatutariamente dejaba fuera de la representación gremial a quienes no tenían una relación de dependencia y no era algo que se elegía sino que este grupo de trabajadores que era el grueso de los trabajadores y trabajadoras de la industria del pescado estaban por afuera de su representación política gremial porque no tenían un recibo de sueldo y no tenían ese recibo de sueldo justamente porque la política empresarial acorde a la política neoliberal general había optado por una forma de contratación que se escudaba en la forma cooperativa pero en concreto lo que hacía era tercerizar la contratación y la relación laboral de dependencia en esta figura legal de la cooperativa eso se fue acumulando desde fines de la década del 80 principios de los 90 en adelante y entre fines de la década del 90 y principios de los 2000 esto se fue coagulando en un grupo de trabajadores y trabajadoras que decidieron manifestarse en contra de esa situación y reclamarla del sindicato que los represente y logre el blanqueo que es una de las demandas muy constantemente planteadas desde la década del 90 hasta hoy día y uno de los eventos más importantes o dos de los eventos más importantes que agrupa esta fecha son el apedreo a las principales empresas el ataque de los trabajadores y trabajadoras a las principales empresas a los pulpos pesqueros que tenían su sede en la ciudad de Marclata insisto que es el puerto más importante en términos pesqueros del país fueron apedreadas y en algunos casos incendiados autos e instalaciones de estas empresas eso pasó un día al otro día el puerto fue militarizado y lo que hicieron los trabajadores y trabajadoras fue marchar hacia la sede sindical y tomar la sede sindical reclamando la representación del sindicato para con ellos y ellas ese evento que consolidó toda una línea y una nueva generación de trabajadores del pescado en Mar de Plata logró en cierta forma tener una representación gremial en las elecciones del 2002 sin embargo rápidamente esa esa representación gremial se ajustó a la lógica gremial que representaba a los trabajadores en blanco y otra vez quedaron sin representación los trabajadores que serían estando en cooperativas fraudulentas o en cuevas de trabajo esto hizo que en el 2007 se reeditara la misma situación en el 2007 nuevamente ocurre que se atacan las empresas más importantes del sector y se vuelve a tomar el sindicato ahora ese sindicato iba a tener como representantes a los antiguos manifestantes del 2000 entonces es una situación que se reedita y se reedita porque no solamente por una cuestión político-sindical sino por una cuestión estructural porque las condiciones de trabajo siguen siendo las mismas porque el trabajo en la PEP es que las condiciones de contratación no solamente que siguen siendo las mismas sino que se fueron agravando a lo largo de estos años desde fines de la década del 80 a principios del 90 hasta la actualidad las condiciones de trabajo y las condiciones de explotación en la industria pesquera se fueron afianzando en términos de explotación laboral y se fueron profundizando en términos de abarcar cada vez más trabajadores y trabajadoras cada vez son menos insisto los trabajadores y las trabajadoras que están bajo el convenio del 75 que es el convenio que se logró con una de las huelgas más importantes del sector en 1975 y que sigue siendo reivindicado por los trabajadores y las trabajadoras del pescado como forma no porque sea un convenio moderno sino porque es un convenio que representa los derechos laborales del sector de trabajadores y trabajadoras del PEP hasta acá llego con esto quería mostrar solamente brevemente un par de gráficos que representan la lucha en los últimos años porque acá termino en el 2007 esa fue el último por lo menos en la industria del pescado en verde plata fue la última gran lucha no quiere decir que desde el 2007 en adelante no haya habido protestas ni conflictos todo lo contrario los conflictos son casi cotidianos pero no tienen la dimensión que tuvieron estos conflictos que fui repasando y lo que hacemos en el observatorio es poder tener un monitoreo cotidiano de esta conflictividad por un lado vamos a ver que hay conflictos que sigue habiendo conflictos que expresan estas mismas preocupaciones y también que hay conflictos vinculados a otras ramas y a otras localizaciones en el 2009 hay un conflicto muy importante del STIA en la Patagonia el STIA es el sindicato de la alimentación que representa a los trabajadores y trabajadoras de la pesca en otros puertos no son en el mar platense y vamos a ver que en el 2012 también hay un pico de conflictividad producto del conflicto entre digamos liderado por el CIMAP entonces por los marineros vamos a ver que la conflictividad en el ámbito pesquero sigue vigente pero tendencialmente vamos a encontrar un proceso de amesetamiento del conflicto una tendencia decreciente de la conflictividad existe pero desde el 2012 a esta parte la conflictividad es mucho más tenue o mucho más larvada ahí si me permiten comparto pantalla y les voy mostrando algunas particularidades desde el 2007 en adelante acá básicamente tenemos la conflictividad lo que les decía una muestra de la conflictividad que tiene un epicentro en el 2012 y que tiene que ver con la conflictividad vinculada a a los marineros pescadores cuando lo vemos comparando comparando el 2007 con el 2012 y vinculando el conflicto a las organizaciones que los representan encontramos que en el 2007 la organización que aparece encabezando esta conflictividad es el SOIP no porque el SOIP sea quien encabece esa protesta sino que es a quien se le reclama la representación gremial para con los trabajadores y trabajadoras en cooperativas fraudulentas o en juegas del trabajo y en el 2012 aparece el CIMAPE como el sindicato que en torno al cual se desarrolla esta conflictividad ahí en este sentido también lo que podemos ver a lo largo de este periodo es como la industria de la conserva tenía una una periodicidad vinculada la estacionalidad de esa industria y como si bien la pesca del fresco es más continua en el sentido que hay desembarques todos los meses hay cierta también cierta periodicidad porque en diciembre enero los desembarques tienden a decrecer y la conflictividad por ende también decrece y lo que nos permite ver este cruce entre desembarques y conflictividad no es solamente esta recurrencia de caídas en enero sino también cuando hay conflictividad esto es 2012 lo que acabamos de ver en el otro gráfico también por ende hay una una merma en los desembarques si hay conflictividad no se no se produce y si no se produce los desembarques tienden a decrecer cuando pasamos a ver ciertas relaciones entre formas de lucha que no dije nada todavía aún de las formas de lucha y la conflictividad vemos como hay cierta correlación lógica entre huelgas cuando lo que estamos viendo son huelgas y las conciliaciones obligatorias obviamente hay picos de conciliación obligatoria cuando se ven los picos de huelgas también hay otras formas de lucha que se van desarrollando en distintos o tiene su epicentro en distintos momentos en 2012 aparece en el grueso aparece en el 2012 como el momento de mayor mayor conflictividad pero podemos ver que en en el 2009 cuando tenemos en cuenta otros puertos y no solamente el puerto marplatense encontramos eventos de conflictividad en distintos formatos como la manifestación las comunicaciones las conciliaciones los cortes los ataques vemos como el 2009 aparece como una fecha que yo dejé afuera en estos hitos y es es una fecha importante cuando nos corremos un poco del puerto principal que es el puerto de mar del plata cuando lo hacemos vemos que los patagónicos si bien la escala cambia esto es un índice de conflictividad la escala es mucho más chica esta escala llega a 1300 y esta escala llega a 500 a 400 perdón cuando los separamos vemos que en el ámbito bonaerense el punto de conflictividad más importante es el 2012 y es el que termina imperando cuando los datos están agregados vemos la conflictividad del 2012 como la conflictividad predominante pero cuando lo desagregamos vemos que el 2012 en los puertos patagónicos no fue tan significativo y si el 2009 y el 2010 y cuando lo vemos en el mapa y vemos las provincias con el litoral marítimo vemos como tiende a predominar la provincia de Buenos Aires aquel 2012 porque estaba muy sobre representado y aplanaba todos los los colores vemos como en en el año 2009 que es el que habíamos detectado como un año con mayor conflictividad por fuera de Buenos Aires es la provincia de Chubut es la provincia con más cantidad con un índice de conflictividad más más alto y cuando vamos a las organizaciones que en torno a las cuales se organiza la conflictividad vamos viendo como el STIA aparece en el 2009 como el que concentra la conflictividad el SOMO en el 2012 el SOIP también aparece en el 2011 2012 y el SUPA en el 2010 y así podemos ir identificando como más allá de la industria de procesamiento de pescado la conflictividad sigue estando presente a lo largo de todos estos años y en el observatorio lo que tenemos es un índice de conflictividad diario y nos puede mostrar cómo la conflictividad va variando día a día y este gráfico lo que nos muestra es que en la parte más clarita es donde la conflictividad se concentra cuando vemos lo más oscuro que es el celeste más oscuro el azul vemos los picos diarios pero el Zócalo es muy bajo lo que quiere decir que la conflictividad no tiende a concentrarse donde vemos momentos de mayor concentración lo azul no llega hasta el eje cero ¿por qué? porque se mantiene en un nivel más alto eso es un indicador de la conflictividad la conflictividad logra mayor concentración en aquellos lugares donde logramos detectar que no tiene un comportamiento constantemente de sube y baja sino que se mantiene a lo largo de los días y eso nos permite identificar a lo largo de estos años en qué momentos la conflictividad se vuelve más visible y se vuelve más intensa con esto termino la exposición espero no haber exagerado creo que entre 20 y 30 minutos si creo no me sobrepasé no, no por supuesto la verdad interesantísimo y bueno sí en el 2010 se repartieron las cuotas individuales transferibles y evidentemente en el 2012 hubo un nivel de conflictividad importante y por ejemplo ahora con este nuevo gobierno y la aprobación de la ley bases ¿cómo ves cómo puede seguir el panorama en este sentido? la situación realmente no es nada prometedora en general para la clase trabajadora no solamente para la pesca la diferencia que creo que tiene el trabajador y la trabajadora de la pesca en particular quienes están en el procesamiento en tierra que creo que es el eslabón más más perjudicado porque obviamente tiene una posición estratégica menos fuerte el marinero los capitanes tienen un poder estratégico mayor que quienes procesan en tierra entonces tienen un margen de maniobra más allá de lo salarial estoy diciendo en términos del proceso de trabajo y el encadenamiento de la pesca quienes son capitanes de pesca tienen una ubicación en el proceso productivo que les permite tener una posición estratégica para las demandas insisto creo que para todos y todas las situaciones es peor pero va a afectar mucho más a los trabajadores y trabajadoras de la industria en tierra y lo que promete la ley bases y lo que promete el intento esperemos que se le pueda establecer un freno a ese intento es reeditar pero de una forma más cruda lo que significó los noventas y los noventas en la pesca lo que significó es un proceso de mercantilización brutal de los recursos de los bienes comunes entonces si bien la ley se reglamentó mucho después en lo que acabas de decir vos Elena se reglamentó se sancionó en el 97 y se termina de reglamentar 13 años después esa ley es una ley neoliberal o sea las cuotas transferibles son es una resolución neoliberal del problema en torno a los bienes comunes y lo que promete el nuevo gobierno es profundizar esa esa venta entonces y eso no trajo nada bueno en su momento para los trabajadores y trabajar en la pesca esto va a traer algo peor aún por dos razones porque es más profundo y es más profundo porque arrancamos del subsuelo si antes estamos defendiendo y perdimos derechos los derechos no los reconquistamos y podemos perder más entonces en ese sentido lo digo también como trabajador del ámbito estatal que también nos vemos apuntados estamos en peores condiciones que en los 90 para enfrentar esta situación lo que no quiere decir que no haya que enfrentarla ni buscar la forma de intentar poner un freno y pasar de lo defensivo a la ofensiva cuando cuando de la correlación de fuerzas pero lamentablemente no soy optimista en términos de las políticas del gobierno si intento ser optimista en términos de reorganización y organización y resistencia por parte de las trabajadoras y los trabajadores en general y del ámbito pesquero en particular porque tienen una historia muy rica en luchas tienen una historia muy rica en organización sindical tienen una historia muy rica en organización y en los lugares de trabajo entonces tienen que apelar a recuperar esa memoria y a poner en pie esos instrumentos de lucha para hacer frente a esta embestida neoliberal recargada excelente Agustín muchas gracias por tu exposición y este bueno esperemos que que les haya interesado y nos estaremos viendo al final del seminario gracias muchas gracias Elena agradezco nuevamente la invitación gracias